Hola, yo soy Nani y estamos armando esta caja, les enseño como que la voy a romper. Esto se hace así. Esta se pone aquí y se pone así. Se pasa en la otra. Este se pone aquí. Así. Esta se baja. Cuidado. Y lo vemos con la otra. Aquí está. Una cajita. Nada más la bajamos y la cerramos. Una cajita. Hoy estamos trabajando y espero poder hacer todas las cajas. Y lo vimos con la otra. Es un rato. Hay una cajita. Hay una cajita. Opa ¡Ay, ya! ¡Maya, voy a estar tú! ¡No! 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 ¡Argh! ¡No! Nosotros estaremos armando cajas Y ustedes quedarán en vacaciones Póngalo aquí abajo Bueno, escriban Denle like